Conmigo FC Club Pérez y una estrella Gracias por ver su like que está aquí Si comenten que pasó Este va a partir de ahí, te agarro una cuenta Para el micrach Chao Chao, chao, chao chicos Vamos a ver O sea, también O sea, hay unos cuantos fríos y todo La única forma posible es que yo haya estado al corredor No, no, no lo pude... He straightfue sobra Yo lo pude, yo lo pude, no me lo garantiza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.